Esta es la testación de Takubayo Hasta su reverenda Nuevamente Esos pasillos son super peligrosos Porque no hay ni para donde ser Y la gente sigue subiendo De las escaleras a ver De hecho ya las pararon Ya las está regresando ¿Hasta cuándo? Muchos metros No van a poder funcionar como Dios manda ¿Sabe que ocasiona esto? Que sus tontos y absurdos conductores Se quedan horas platicando Tengo fotos Cuando están platicando en la central De esta estación Y les vale madres a la gente Esto no se vale Jaladas 40 minutos 40 minutos Y pasaron solo 3 trenes ¿Por qué? Porque se quedaron platicando Cabrones